de la estación de los bomberos de la estación de los bomberos municipales departamentales en Ayarza. Lo que han indicado los socorristas es que han decidido cerrar la estación, pero tiene más información. El comandante y creador de la estación de los bomberos municipales departamentales de Ayarza, Santa Rosa, Edwin Obrego de 50 años de edad. Y tras este crimen, los socorristas del lugar decidieron cerrar precisamente esta estación por temor y también por salvaguardar sus vidas. Me encuentro con Mario Pum, portavoz de bomberos municipales departamentales. Mario, buenas tardes, cuéntenos, pues se toma esta decisión de cerrar la subestación. Sí, claro que sí. Lamentablemente, pues el personal que se encuentra laburando en esta estación, así como también el comité de apoyo de bomberos municipales departamentales de la estación de Ayarza, que se ha estado en Santa Rosa, pues han decidido cerrar la estación. No sabemos si temporalmente o permanentemente, sin embargo, pues estarán haciendo las gestiones también para que este crimen no quede impune. Asimismo, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Bombas Municipales Departamentales respeta la autonomía de cada estación y pues asimismo las decisiones que ellos se tomen. Lamentablemente, pues se reporta a una persona fallecida, quien fue el comandante, Manolo Obregón, así como también la hija que se encuentra todavía en el centro asistencial recuperándose de las heridas que le provocaron los proyectiles de arma de fuego. Asimismo, la Junta Directiva pues va a hacer las gestiones necesarias, tanto como a la hija y las familiares del comandante, pues sean custodiados por elementos de la Policía Nacional Civil, así como también el resto de bomberos que aún queda en esta estación. Como lo mencionamos, pues lamentablemente ellos han decidido encerrar la estación por el momento y pues estará ya el Ministerio Público también entre las investigaciones que ellos realicen. Mario, ¿cuánto tiempo tenía de operar esta subestación y cuántas personas podrían verse afectadas al no contar con el servicio? Sí, claro que sí, esta estación se inauguró en el 2018 y pues lamentablemente este servicio iba dirigido a más de 20 mil personas. Estamos hablando tanto de la comunidad de Ayarsa como comunidades cercanas a estas aldeas, lamentablemente pues se ha tenido que suspender el servicio, pero sin embargo también se tiene planeado que las estaciones cercanas como Santa Rosa de Lima y Casillas pues lleguen al lugar, siempre y cuando pues también sea una emergencia verídica y también se va a pedir, como mencionamos, el apoyo de la Policía Nacional Civil para que custoden a nuestros elementos al momento de realizar algún servicio en este sector de Ayarsa. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, como ya se indicó anteriormente, el comandante tenía 10 años de brindar servicio en el cuerpo de bomberos municipales departamentales y el observar que existía la necesidad de una estación de este cuerpo bomberil en Ayarsa, Santa Rosa realizó todas las gestiones para que se instalara. Sin embargo, pues lamentablemente él es asesinado por criminales. Hasta el momento las investigaciones continúan para establecer cuál fue la causa de este asesinato. En cámara, Luis Raimundo con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Lamentable, Jensi, lo que ha sucedido en ese departamento en Santa Rosa, en Ayarsa específicamente, nosotros a través de TN23 estuvimos dando seguimiento sobre el asesinato del comandante de la estación, Edwin Manolo Ábrego Ibáñez. Las autoridades de los bomberos municipales departamentales se reunieron justamente en la junta directiva y han decidido entonces cerrar la estación de los bomberos municipales departamentales en la comunidad de Ayarsa, allá en Santa Rosa. Se estima que al menos 20 mil personas resultarán afectadas al momento de no tener algún socorrista cerca, si en dado caso ocurre alguna emergencia, pero este es el panorama entonces que se tiene en Santa Rosa y las decisiones que han tomado las autoridades precisamente para proteger a los socorristas.